¡Suscríbete al canal! Y bueno, contento de volver otra vez a El Salvador. Pero bueno, David, tuviste tu paso acá, ya lo mencionabas tú en Coreas en El Salvador, y luego el salto para Guatemala, ¿no? Que fue el último equipo. Tengo entendido que también jugaste una fase final también en el equipo. Contanos un poco acerca de ellos desde tu salida de acá de Sonsonate y cómo fue llegar allá a Guatemala. Sí, el primer equipo después de Sonso fue Mitrán. Bueno, perdimos la semifinal para el ascenso, es que esa ya es primera división y después Liga Mayor. Y después me fui a Suchitepeque, que gracias a Dios me ha ido muy bien, la gente me ha tomado mucho cariño. Y bueno, hoy tomé la decisión de volver al país porque tuve un nene acá en El Salvador, así que eso me sedujo para volver al país. Qué bueno, la verdad que tengas esa motivación extra para regresar al fútbol salvadoreño también. Pero háblanos acerca de tu participación en el fútbol de Guatemala, cuántos goles hiciste. Estábamos hablando fuera de cámara que en los cuatro torneos que estuviste allá, bueno, fuiste en el top de goleo. Sí, de hecho el último lo perdí por minutos, por minutos jugados. Tuve más minutos que Soldado Toledo de Marquense, así que me ha ganado, luego hicimos once goles. Así que él fue que me ganó por minutos, después el último torneo terminé con nueve. Así que por suerte me ha ido bien y después tuve en Aurora que me eché nueve goles también. ¿Nueve en catorce partidos? Nueve en catorce, sí. Bueno, hablando del once deportivo, cómo te ha recibido el equipo, Eric Doxión Prado, ¿te has encontrado algún conocido? Porque ahí hay jugadores del once deportivo que también militaron en Sonsonate. ¿Te has encontrado algún conocido? Sí, sí, la bienvenida la verdad que fue hermosa porque me reencontré con muchos. Bueno, el mismo Carlos Villagrán, gerente, me estuvo en el Sonsonate, así que también eso te ayuda. ¿Y el Pato también estuvo en Sonsonate? El Pato también estuvo en Sonsonate, ha sido mucha gente. Después tuvo Herrera, Ernest, no, la verdad que no hemos enfrentado con muchos. Así que, no, la bienvenida fue muy buena, así que nos conocíamos, así que contento. David, ¿cómo es que te encantaste también por regresar nuevamente a El Salvador? Algunos, algunos, no todos, de mi parte no creo, pero en Guatemala consideran que el fútbol ha crecido un poco más y que tiene un nivel un poco más elevado que El Salvador. Te digo algunos, pero quisiera preguntarte a ti, ¿por qué decidirte venir otra vez acá? ¿Sentís más competencia? ¿Sentís que ha progresado nuestro fútbol en los últimos años? De hecho, me parece que el nivel es el mismo, están en un mismo nivel. De hecho, cuando se enfrentan entre sí, se ve. El once deportivo juega con comunicaciones, es un equipo de los más grandes y no le pudo ganar de local. O sea, que el nivel es el mismo. Y lo que me sedujo es el nene, y tengo un nene de dos años, y la verdad que fue lo que me sedujo de venir otra vez al país, estar con él. ¿Tienes un nene de dos años? Sí, nació acá. Nació acá, así que con él, eso fue lo que más me sedujo volver al país. Ahí está. Qué bueno. Y bueno, también hablanos, es un gran reto, muy importante este once deportivo. Lo hemos dicho en reiteradas ocasiones durante el torneo pasado, que les hacía falta un goleador. Ahora contigo lo pueden encontrar, definitivamente ya lo mencionabas, tu cuota goleador en Guatemala ha sido bastante buena. ¿Qué esperas para este torneo con el once deportivo? Sí, esperemos que sigamos con la misma racha que venimos, pero sabemos que hoy nos encontramos en una situación difícil del once. Es la misma situación que cuando me llevo a estar en el Sonsonate, estábamos en la misma situación y perdimos la semifinal con la alianza. Así que esperemos que sigamos por ese camino. Bueno, hablando del once deportivo, está en Chalatenango, el Firpo, en esa pelea. Un torneo que va a ser competitivo, apretado, por la misma importancia del descenso. Y tú ya hablabas que esa presión ya la has vivido con Sonsonate. Pero, ¿cómo está conformado el equipo? ¿Cómo consideras que está conformado el equipo? ¿Lo ves para pelear no solo por mantenerse en primera, sino también pelear más arriba? Y sí, la verdad que una cosa te va a llevar a otra. Nosotros tenemos que estar enfocados en que estamos en los puestos de abajo. Y eso mismo, el querer sumar, te va a llevar a pelear los puestos de arriba. Así que el plantel es un plantel joven, con muchas ganas y está preparado para correr. De hecho, la temporada fue fuertísima. Así que va a ser un equipo aguerrido que no va a ser fácil ganar. David, ¿en qué parte del juego específicamente está orientado el trabajo de parte del cuerpo técnico? Sabemos que tenés pocos días también, pero trabajar un poco más contigo, por lo menos en lo personal. El área, el buscar valores aéreos, el tratar de buscar el mano a mano también. ¿Qué es lo que se te ha manifestado, que se requiere de vos ya en el once deportivo para ese torneo? Sí, la verdad que es el juego por afuera y buscar el aéreo, ya que tenemos jugadores de mucha altura. Está Tuyo, está Peña, que también es grandote. Así que el juego se va a basar en ir por afuera, tirar centro y buscar todos los resultados, porque estamos presionados con los puntos. Ahora, ¿cómo ves a los rivales? En este certamen ya muchos se han reforzado bastante bien. Ustedes tienen lo suyo, obviamente. Es muy importante ver hacia adentro, pero también ver los rivales, cómo se han conformado. ¿Cómo los ves? Y creo que son dos torneos. Está el torneo de Alianza, FAS, Águila, que se arman muy bien, con un presupuesto superior al de todos. Y después estamos los que los vamos a pelear de abajo, con Firpo, Marte, nosotros. Y bueno, eso la vamos a pelear de abajo y tratar de llegar a lo más alto. Bueno, hablábamos de la cuota goleadora de Bukin. ¿Cuántos adoptaste en el Sonsonarte? En el último ocho. Ocho. ¿Cuál va a ser el número para David Bukin? Yo, una meta, quiero anotar tantos y construir para que el equipo esté en lo más alto. Y espero que sean muchos, pero calculo que con 10 me voy a conformar. 10 goles y la mayoría se proyecta prácticamente en un torneo donde ahora sí se sabe que va a ser 22 jornadas. Exigente, 22 jornadas. En el anterior solo fueron 10 jornadas y vas a tener la oportunidad de anotar más. Más partidos, más partidos, por supuesto. Ahora, me llama la atención, cuando son delanteros, cuando son extremos, siempre, algunos que les gusta jugar solo. Ayer decíamos la pregunta, por cierto, recién llegado al Club Deportivo Águila y me gustaría preguntarte también a ti, orientarte a seguir la pregunta. ¿Te gusta jugar como un centro delantero solo, acompañado por extremos? ¿O te gustaría jugar en ese esquema de 4-4-2 siempre acompañado con otro delantero para tratar de hacer pareja y poder llegar en corto a la mente rival? No, la verdad que no tengo problema en ese sentido porque si tengo que salir a jugar, la verdad que me gusta hacerlo, lo he hecho siempre. Es más, me gusta salir más a hacer postes e ir a buscar la pelota al área. Así que si me toca hacerlo solo, lo he hecho en Guatemala solo y ahora me está tocando hacerlo de 4-4-2 como lo hacíamos con el Polilla en su momento en el Son Sonata. Bueno, David, ¿cuándo viniste y aparte de eso, cómo va el proceso de adaptación con el grupo en la cancha? No, la adaptación ya está, ya está desde el 28 de diciembre que estoy trabajando con ellos, nos pusimos bien físicamente que era lo primordial porque, bueno, el fútbol de ahora ya no se juega más parado, si no corres hoy no podés jugar. Así que lo primero es ponerte bien físicamente, así que estamos bien, hicimos una muy buena pretemporada con el profe, así que contento. Bueno, yo me quería enfocar en el aspecto individual. Cuando jugaste en El Salvador, ¿cuál fue al equipo que te costó anotarlo? Gracias a Dios, Luis, a todos los más grandes le he convertido, pero el que siempre le hacía era paz, paz, era una cosa que siempre le convertía, hasta de casualidad, porque me acuerdo que el último gol que empatamos dos a dos, cabecí despacito y le pasó por arriba al arquero, así que tenía esa cuota de suerte contra el paz. El defensa más, el que más te complicó, el que no te daba espacio para que remataras, ¿qué te acordás? No, con Kevin Calderón teníamos duelos particulares porque nos conocíamos, entonces él no quería que yo le convierta y yo le quería convertir siempre, así que con él, aparte de que tengo una amistad. Sacámonos un poco del tema futbolístico, estuviste en Sonate, una sola también de ese sector occidental del país y ahora te vas a Huachapán precisamente. Creo que no hay diferencia en cuanto al tema del clima y todo, pero no te ha costado tampoco adaptarte, no sé si te ha dicho, mirá, más calor ahora, o siempre has estado yendo y viniendo también por el tema de tu hijo, es decir, que dos años sigues alobreño también. No, es que el último torneo estuvo en Mazate, en Mazatenango, es muchísimo más calor que en Sonate, porque aparte llueve y jugás a las 11 de la mañana y el vapor te quema las plantas en los pies, así que no, el clima no es para nada una dificultad. Ahora sufro el frío cuando voy a Argentina, lo sufro, porque estoy acostumbrado al calor de acá. Bien, y ahora en cancha, ¿con quién te entendés mejor ahora con tu nuevo equipo del 11 Deportivo? Y la verdad que con Chiqui, con jugadores de ese pie, la verdad que es muy fácil entenderte, ahora estoy jugando con el toro de punta y la verdad que es un equipo muy humilde, la verdad que me gusta por la humildad que tiene el equipo. Me llama mucho la atención porque dijo dos jugadores claves, el Chiqui y también el toro en punta, o sea, son dos jugadores que también son referentes en ataque para ese equipo del 11 Deportivo, muy interesante la verdad. Sí, el Chiqui, la verdad que tiene una técnica, un jugador que, bueno, ojalá que vaya bien este año y seguramente el torneo que viene no va a estar con el 11. Yo sigo con las diferencias, la primera, me estabas hablando que jugabas a las 11 de la mañana, en Sonsonate la mayor parte de los partidos eran por la noche, en Aguachapá no se puede jugar por la noche todavía, están en proceso. Pero, ¿qué diferencias encontrás de jugar por la noche, en la tarde y en nuestro país? Y el terreno de juego del Simeón Magaña con el de la ANA Mercedes Campos de Sonsonate. Son similares en lo que es, son similares, pero en Aguachapán corre brisa y en el Sonson no corría, cuando nos tocó jugar a las 3 de la tarde no he jugado y a la noche tampoco corría brisa, nada. Y en Aguachapán hay una brisa que la verdad que el clima es lindo para jugar. Bueno, se dice un poco también acerca de lo de once deportivo, ¿no? Que no tuvieron un torneo tan bien, por lo menos en el pasado, a diferencia de los anteriores que sí venían también metiéndose en esa fase final. Y normalmente tenemos entendido que cuando arranca un torneo siempre el equipo que tiende a ser como la sorpresa, algunos ponen a once deportivo. Pero por lo que les pasó el torneo pasado, a lo mejor que ya te compartieron también la parte técnica, que saben que tienen que salir de esa zona, a lo que se viene en este torneo, la meta específicamente de once deportivo, salir del descenso o directamente, señores, somos un equipo que podemos estar en fase final, hay que meternos en cuartos. No, yo creo que del día en el que me presenté la meta es clasificar, porque si vos clasificas te va a llevar a salir del fondo de la tabla, así que creo que la meta tiene que ser siempre clasificar y no pensar en el descenso tanto porque la verdad que te cuesta. ¿Por cuánto tiempo has firmado con el once deportivo? ¿Por cuánto tiempo vas a estar disfrutando la gente de Aguachapán tu fútbol? No, por seis meses un torneo nomás, así que firmamos por este torneo, que es el del descenso y después, bueno, después veremos qué se hace. ¿Lo del CPI? No, no. ¿De la transferencia internacional cómo va? No, ya está, ya hicimos todo, la verdad que Carlos para eso la tiene clara ya hace años que está en eso y la verdad que lo hizo rapidísimo. Aprendió bastante, Carlos Villagrán. Saludos. Saludos. Y gracias por traernos acá a Vivoquín. Vas a tener de compañero a Jomal Williams, un jugador desequilibrante, que genera profundidad. Tendrás de compañeros también a dos mexicanos, a Dow en la portería y a Calderón en el sector bajo. Ya empezaste a encontrar química con Jomal Williams, sobre todo por el fútbol que él muestra también, que va a ser uno de los que te va a alimentar en el frente de ataque. Sí, Jomal es distinto en las prácticas, la verdad que lo demuestra. Tiene una técnica impresionante, la velocidad con pelota, que la verdad que es muy buena. Esperemos que podamos contar con él todos los partidos. Y después tenemos a Dow, que ya tiene experiencia, tuvo un tecla en un ser deportivo. Y con Calderón, que ya no estuvo entrenando por unos problemas de papeles. Pero también tiene una técnica para ser central demasiada. David, el técnico ya conoce los equipos, cómo se están preparando también. A lo mejor tú estabas un poco en desconocimiento de qué equipos se han estado preparando mejor. Pero ¿qué se habla en interna también de un ser deportivo? ¿Qué se dice? A ver, vienen rivales como FAS, como Alianza, que se vienen preparando bien. ¿Te han medio orientado, puesto en la actualidad, con los equipos que se están en refuerzo? No, la verdad que no. Estamos muy enfocados en lo nuestro porque es un cuerpo técnico nuevo. Entonces nos tenemos que enfocar primero en nosotros, en lo que vamos a jugar, en saber a lo que vamos a jugar. Y después ver el rival, porque si vemos al rival y nosotros no sabemos a lo que vamos a jugar, la verdad que eso no nos va a servir. Así que estamos enfocados en nosotros. Bueno, ¿y qué les ha dicho el profesor? Que apliquen en cancha también. Porque es muy importante ya empezar a aplicar la idea de juego del profesor en cancha para, obviamente, tener esos buenos resultados en ese torneo. Claro, eso es lo que estamos enfocados, en saber la idea de juego nuestro, que ya más o menos la tenemos bastante clara. El otro día jugamos contra el Once Lobos y ya enfocado en lo nuestro más que nada. Ahora tenemos un partido importante el sábado con Alianza. Así que va a ser un parámetro lindo para Medina. ¿A qué hora no tienen el partido? Todavía no estaba confirmado, pero ya se sabía que jugaba con él. Va a ser un buen parry en Alianza. Bueno, queremos agradecerte por haber estado con nosotros acá en DC4. Desearte éxitos con el Once Deportivo. Feliz año 2023. Y esperamos que no sea la primera ni la última que estés con nosotros acá. Bueno, muchas gracias por la invitación y lo mismo para ustedes. Bueno, gracias David. Suerte. Listo. Bueno, así conversamos con David Boquín. Señores, les pedimos una pausa. Traemos otros invitados. Permanezca ahí y venimos. No, 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 no ¡Gracias!